entonces yo me quille y paso de todo tiene don keos potente en 3, 2, 1 y rebota el cine nuevo oh dios mio saludos mi gente sean bienvenidos a Errol León 21 un canal dedicado a subir contenido de NBA el día de hoy tenemos un video super super especial que fue un partido jugando en Play Now Online usando Los Ángeles Lakers contra Los Ángeles Lakers o sea un rival que también me salió con Los Ángeles Lakers pero yo en ese partido llevaba la chaqueta especial diseñada por Kobe Bryant señores y pasó algo de verdad fuera de serie ustedes saben que cuando yo decido subir un partido así normal es porque tiene algo muy muy especial y de verdad este lo tiene espero que disfruten mucho y nos vamos inmediatamente con el partido que le vamos a estar narrando y todo eso ya saben como siempre digo ya vamos a comenzar así que no olviden dejar un fuerte like mi gente también un pequeño datico ustedes saben que me gustan esos pequeños datos estadísticos y cosas así Los Ángeles Lakers o sea el equipo real cada vez que utiliza esta chaqueta en lo que va del playoff todavía no ha perdido un partido entonces ganar le doy ese spoiler ganar este partido fue muy importante para mí ya saben nos vemos en el partido espero que disfruten mucho bueno mi gente como les había dicho somos el equipo negro o sea somos los de la chaqueta especial color negra diseñada por Kobe Bryant vamos a ver como nos va en el partido aquí nos robamos el balón con Danny Green vamos a ver si hacemos un aliú o sea ponemos arriba a Lebron pero Uff Every Bradley logró bloquear ese aliú pase de cancha a cancha Lebron James mi gente un ganchito fácil debajo del aro aquí nos robamos el balón se lo pasamos a Magui anulan a Magui recuperamos el balón se la pasamos a Lebron bajamos tirito de media y valen dos puntos para Lebron James esto va a ser una batalla mi gente full Lebron James vs Lebron James ahí donqueo potente de Lebron James de rival nuevamente la siguiente posesión dos puntos más esa bandeja súper difícil ahí del señor Lebron estamos abajo de la pintura nos sacan el balón con Magui Magui no lo está pasando bien en la pintura aquí estamos defendiendo a Rayon Rondon vamos a ver la pasan a Dwight Howard lo defendemos bien rebote para Lebron James vamos a ver si anotamos dos puntos con Magui hasta abajo Faw y Valle de Magui no la estaba pasando tan bien Magui pero logra anotar y logramos anotar el punto extra bueno mi gente ya saben no olviden dar like no olviden suscribirse si ya están suscritos no olviden activar la campanita como no olviden poner esa bandejita señor Rayon Rondon perdón aquí está supuestamente frío Lebron pero no entiendo por qué razón donqueo potente batería Wilmy el orco mi gente del señor Lebron pues si mi gente para que vayan entendiendo más o menos en el último cuarto se pone tan caliente el partido pasa una hazaña tan importante que lindo aro pasado pero falla el señor Kai Kuzma del rival se la pasamos a Lebron James contra KCP lo burlamos hasta abajo le hacemos un póster al señor KCP pues si como le decía en el último cuarto se pone muy muy caliente aquí se roba el balón el señor Lebron James nuevamente vamos a ver qué hacemos con Rayon Rondon wow estaba fácil solito Rondon se la pasamos al señor Danny Green buscamos el espacio de extra larga me arrepiento de tirar recuperamos el balón aquí buscamos el señor Dwight Howard en el último segundo y logramos anotar bueno mi gente creo que desde ya el partido va muy emocionante aquí termina el primer cuarto aquí termina uff cuidado cuidado bueno no valió no valió no valió por suerte aquí termina el primer cuarto mi gente 17 a 13 aquí vamos arrancando ya el segundo cuarto don Keo Potente el señor Avery Bradley aquí tiramos un tiro con Rayon Rondon fallamos rebote del señor Anthony Davis que recibe la falta del señor Kai Kuzma inmediatamente dos puntos tenemos que mantenernos arriba en el juego pues si en el último cuarto decidí hacer ustedes saben que esto más o menos es video reacción pero en el último cuarto decidí poner el video real o sea el video del directo de Twitch a donde yo reacciono a una hazaña que hago Lebron falla wow no sé no sé por qué fallo tanto con este Lebron aquí vamos a ver bajando se la paso a Davis brinca Lebron James de ahí rival aquí me anula el Davis el Anthony Davis de ahí rival viene en transición le punchamos la pelota se nos va don Keo Potente diseñó Lebron James de ahí rival mi gente yo creo que ahora viene una etapa que es Lebron contra Lebron déjame ver creo que sí creo que ahora que comienza esa etapa Lebron James del equipo de nosotros contra Lebron James del equipo de Jribai aquí le chocamos la esquina del aro en ese pase aquí le dan un tapón dame una falta no sé por qué di esa falta le di un tremendo tapón al señor si no me equivoco fue a Ryan Rondon vamos a ver pues sí duramos prácticamente un cuarto entero y eso me encantó como quien dice de tú a tú demostrando cuál Lebron James era mejor lo único positivo que le saco esto de jugar contra el mismo equipo no me gusta jugar así con el mismo equipo y subir videos pero lamentablemente va a ser una hazaña súper interesante casi le sacamos el balón casi casi le sacamos el balón de 3 a Maga Lebron James hasta abajo wow cómo mete ese tiro tan difícil está bien que Lebron pero concha Don Keo Potente arriba de mi Lebron vieron mi Lebron como Don Keo Potente arriba de mi de mi jugador wow aquí vamos hasta abajo y miren las respuestas que le doy Don Keo Potente en cámara lenta se lo puse ahí para que vean ese Don Keo de Lebron de verdad es un una salvajada vamos a ver se me quedó Lebron lejos allá atrás aquí viene se lo dije esto va a ser tú me das y yo te doy tú me das y yo te doy Don Keo Potente de Lebron wow vamos a ver cuál Lebron James es mejor ahora viene bueno viene bajando Lebron James de arriba Don Keo Potente en la cara de Kai Kuzma wow wow vamos a ver qué qué hacemos tengo que superar tengo que hacer algo más impactante hasta abajo eso es prácticamente miren la repetición entre Anthony Davis y Dwight Howard eso es como un 360 invertido desde el lateral eso tiene mucha mucha dificultad ese tiro dos puntos más para Lebron James cogí el cuarto para anotar con Lebron James eso es cuando normalmente yo digo bueno le dame una falta aquí a Davis eso es lo que yo le digo cuando yo hago eso como quien dice Lebron contra el mundo le digo yo a esa a esa corrida de anotar 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 Lebron James casi mente por lo menos el mío prácticamente mejor dicho no se sentó falló ahí se la pasamos de nuevo bajando Lebron hasta abajo sacó la falta quiere decir que va a generar el punto prácticamente en todas las posesiones siguientes luego que me me incendí o sea que empecé a meter bola con él todo todo lo que fue anotación giró en base a Lebron James vamos a ver ahí anotamos los dos tiros libres quiere decir que la falta le sacamos el provecho ahí puse a defender toda la cancha se acaba el segundo cuarto mi gente el tercer cuarto es intenso el último cuarto el cuarto cuarto es de verdad el final pero el tercer cuarto es muy intenso mi gente en esta pausa aprovecho para pedirles si son nuevos en el canal se suscriban no olviden dejar su like no olviden dejar su comentario una caja de comentarios que ustedes saben que siempre lo leemos que siempre respondemos siempre me gusta darle como su importancia a ustedes que apoyan mucho mi canal ahí vamos a a llevar Magui del rival que puso una bandejita luego de un amago recuerden que en el último cuarto voy a poner el directo de Twitch frito crudo crudito con toda la bociadera mía fallé todo eso para que se sienta más la intensidad de lo que pasó bueno mi gente aquí vamos bajando el balón con el señor Anthony Davis se la pasamos a Lebrón abierto tira mete un tiro Kuzma mete un tiro rebote de Lebrón yendo nuevo abierto mete un tiro wow yo no sé como que puede fallar dos tiros consecutivos abiertos un tipo que de verdad mete tiro yo considero que Kai Kuzma de 2K deberían ponerle un poquito un poquito más de triple que pueda meter la bola porque de verdad es muy difícil a veces meter la bola con él que tiro forzadísimo metió el rival ahí en la cara de Lebrón con el pequeño Every Bradley aquí bajamos el balón hice una mala jugada y como que me quedé clavado ahí no pude hacer nada se la pasamos a Casey P creo se roban el balón ahí vienen los Lakers de el rival hasta abajo le damos la falta Lebrón James irá a la línea de tiro libre el señor Queen Kuzma fue el que dio esa falta el tipo está perfecto de 8-8 en tiro de campo con su Lebrón James lo sale mi gente no olviden darle like si le está gustando el contenido y yo sé que al final le va a encantar porque tiene esos momentos que a ustedes les gustan aquí casi tiró un tiro ahí con el señor Danny Green pero la defensa se movió muy bien en la defensa Lebrón James como dice el Cowboy NBA Lebrón James que grande eres wow yo me gozo jugando con el equipo de Los Ángeles que por eso mismo para decir esas pequeñas voces que hace el Cowboy NBA como Danny Green y toda esa vaina me gozo mucho eso lo verán mucho en en la parte de Twitch de la grabación de Twitch verán mucho de eso aquí va el balón el señor Lebrón James salió a correr los leques mi gente el Showtime de los leques se enciende estamos ganando el partido creo que por un punto estoy un poco confundido déjame somos el marcador de arriba si no me equivoco entonces estamos ganando el partido por un puntico Anthony Davis versus Anthony Davis ya va el Magui con la bola vamos a defender vamos a defender cuidado cuidado buena defensa de Lebrón James mi gente rebote pusimos a Lebrón James jugué de centro mi gente yo lo que digo uff había un tiro ahí si lo sé había un tiro ahí con Kuzma veo que se pide abierto de 3 mi gente ya empezaron a encenderse los tigres ya empezaron a encenderse los Ángeles Lakers les robo la bola Lebrón les robo la bola Lebrón hasta abajo con Kuzma don que potente batería uy mi loco mi gente se están encendiendo mi gente los Ángeles Lakers hasta abajo Magui buena defensa de Lebrón rebote de Lebrón y se enciende vamos a ver hasta abajo Lebrón se la paso a Danny Green no está abierto se la paso a acá hay Kuzma de 3 se van al hotel mi gente esta gente se van esta gente se van Kai Kuzma se conecta con el aro buena defensa de Lebrón rebote mi gente Lebrón es para los que no saben Lebrón es el jugador más completo que ha pasado por victoria de la NBA pues miren a Lebrón yo lo tengo jugando de centro juega base juega escolta Casey Pizzi ha conectado con el aro mi gente Casey Pizzi ha conectado con el aro pues si Lebrón yo lo juego de centro de armador de escolta de alero que es su posición natural de ala pivo y ahora como está jugando de centro y de verdad el jugador es más completo hace todo en todas las posiciones se la pasamos a Kuzma abierto Davis wow me pensé ese tiro no sé por qué se la pasamos a Lebrón que pasa cuando Lebrón tiene Cincinia que de mire se quedó parado en la pintura esperadme que pasa con Cincinia que tiene Lebrón de organizador cada vez que pasa el balón a un jugador abierto con esa insignia potencia el tiro potencia la habilidad de esa ofensiva de esos jugadores por eso que estoy ustedes dirán coño pero está encendido y por qué no la tiras por eso estoy sacándole provecho Danny Green de 3 falla estaba defendido ahí Danny Green vamos a ver si podemos frenar al equipo uff me sorprendió ahí don queo potente del señor Kai Kuzma de rival casi mente vamos para para el último cuarto donde pasa la grande hazaña Lebrón de 3 fuera de balance falla no fue una buena selección de tiro porque tiré con Lebrón fuera de balance vamos a ver aquí contra Casey P ahí la pasa Rondon vamos a ver Rondon vamos a ese tipo salió eso fue retroceso que pasó bueno aquí vamos a brincar por la bola vamos a brincar por la bola Danny Green contra Caruso creo que Danny Green contra Dios Caruso o Carus Show como le dicen los americanos le llevo tamaño tengo que coger ese rebote claro que sí cogemos rebote última posesión de cuarto creo hasta abajo con Casey P que está haciendo de todo mi gente Casey P está haciendo de todo tira uff se le salió se le salió de adentro ese tiro mi gente casi me meto ese tiro de media cancha bueno mi gente vean la camiseta y véanla ahí es la camiseta diseñada por el señor Kobe Bryant que impade cáncer bueno mi gente lo voy a dejar con el video directo de Twitch con toda la reacción viva y todo de la emoción que viví señores el único el jugador más completo que ha pasado por la historia de la NBA LeBron James juega las 5 posiciones no descansa véanlo ahí no descansa el androide que le dicen los americanos vámonos LeBron James me quedé enfocado viendo a Danny Green me quedé viendo a Danny Green se le iba a pasar a Danny Green pero me sacan el balón bien vámonos LeBron estamos buscando jugadores abiertos Danny Green desteré falla cago el post desteré falla wow pero ese tiro estuvo bien sincronizado ahí bueno la bola para el rey con cago el post donqueo potente señores LeBron James está haciendo un juego espectacular dando asistencia cogiendo rebote se la punchamos donqueo de Kuzma se están acercando vamos LeBron Danny Green de 3 no me sorprendió ahí dale a bola el rey dale a bola el rey le doy más completo victoria del NBA vamos a hacer una de Kobe ahora a ver si me sale vamos a ver está un poco cansado LeBron quiero hacer una jugada de Kobe aquí hasta abajo Kobe gira falla está cansado estoy abusando LeBron LeBron de media está cansadísimo ya LeBron nada más está para coger rebote y dar asistencia pobre bien hay 100 que le estamos sacando a LeBron pero tenemos la misma secreta sentada tenemos a a David sentado que no es a los locos tampoco LeBron va a dar hay 100 en el juego entero pero tenemos a David que va a entrar el cast rebote para el rey con cago el post con el rey con cago el post tapón de LeBron y en el rival se la roban con el rey vamos uff que movida ahí de el rey vamos a hacer una jugada bonita ven Morris faul a la línea señores LeBron genera mucho punto él no tiene que meter la bola para generar tapón de grey tapón de grey mi gente lebron no hubiera cruzado la cancha y yo pasándosela le estoy sacando el 100 a LeBron vamos a traer a Davis este último minuto y pico vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá que lo tenemos frío el juego está seca no podemos confiar se la robó LeBron hay problema hay problema hay problema mi gente hay problema Morris sabía esto falla rebote para el grey saque el balón a la línea de tres con Morris nuevamente generamos tiro libro aunque sea ahí va a entrar Davis no va a entrar Davis que problema necesito entrar a Kuzma pero bueno está bien Morris que se quede ahí de de ok ahí si se generó se generó el cambio entró Davis dame a Rondon mete esos dos tiros bien vamos a defender y tranquilo ahora bueno está apretado el juego mi gente está apretado el juego LeBron Yen de tres falla LeBron mi gente oh no hay problemas don que oponente de McGee mi gente hay problemas graves hay problemas graves mi gente casi botamos el balón ahí ahí se la roba el equipo de rival ahí tapón de LeBron no brinco a tiempo LeBron mi gente mal aliú ahí ay dios mío tiempo 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 quise dar un aliú con alguien que no da bueno aliú el juego ay dios déjame vamos a meter un centro aquí vamos a entrar a LeBron de base así cansado como usted va a jugar LeBron yo no puedo terminar sin LeBron Dani Green para que tire un triple y vamos a poner aquí a Kuzma bien vamos a darle vamos a darle a ver LeBron con el balón última jugada posiblemente del juego vamos Don quedó potente de rival mi gente por un punto arriba por un punto arriba hay problemas mi gente hay problemas ya se sienten ganados el equipo rival hay grave problemas mi gente déjame ver ponme a Dani Green aquí ponme a LeBron aquí bueno concha de tres puntos ¿tú estás loco? LeBron tu lo conoces mambo mentality para lo que no lo saben estamos jugando con la camiseta que diseño Kobe Bryant estamos jugando con la camiseta que diseño Kobe Bryant, por un segundo se pareció a Kobe por un segundo se pareció a Kobe el juego continúa véanlo ahí ese error deberían corregirlo no vieron como la cámara se quedó ahí en la toma de Lebron y no pude saltar o sea no supe cuando saltar se ve un pequeñito error que tiene como dos años McGee señores tenemos que darlo todo ahora ya lo más difícil cayó que fue el bombazo tenemos que darlo todo Lebron Lebron James vamos defensa vamos a ver se me friso un poco ahí no pude hacer nada bueno esto va a ser el que falle haga un tollo en una posesión se fue a pique yo creo David solito eso buena asistencia ahí de Lebron donqueo potente bueno esto está difícil el que falló se jodió buena buenísima Kuma vamos a ver si nos robamos un balón oh dios asistencia también Lebron James vamos a ver si nos robamos un balón mi gente cogelo Lebron cogelo coge esas copias baratas lo controlamos bien ahí cogelo Lebron cometió un error lo tenemos 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 Lebron sube a buscar la bola sube a buscar la bola lo tenemos mi gente se van se van se van mete un tiro de 3 Lebron vamos 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 defensa se la sacó Lebron se la sacó Lebron se la sacó lebron eso se la saca güey ahí tiene una defensa especial si se equivoca le voy a meter un bombazo con Lebron bandejita de Lebron fácil pues bien se van se van ya que haga lo que quiera se van está desesperado buena defensa agua con Lebron Lebron de 3 falla no hay problema Lebron ya ganamos ya ganamos olvídate él necesita un triple y lo sabe tengo que defender buena defensa de Lebron falla se acabó fragante le cantaron suerte para la próxima wow que tiro se metió Lebron me recorrido mucho el episodio especial de Kobe Bryant y bola de nosotros vamos a un aliú ahora se acabó el juego señores no no hicimos aliú pero si un donqueo suerte para la próxima que bombazo bueno junto con el de Kobe el bombazo McClutch si se fallaba se acababa el juego no era empate que quedaba el juego Lebron forzó el tiempo extra fue un gran partido el rival jugó muy bien también que tiro fue prácticamente ese fue más difícil que el de Kobe fue prácticamente así velado fuera de balance lo voy a capturar por si acaso con la capturadora de la play ahí está guardado en el play y el directo quedará ahí no sé si creo que sale con todo y camarita ojalá que salga porque va a ser la emoción viva viva del momento wow que pena siento por eso que no viene este juego Javier en vivo este es mi carrera My Team cualquiera entra un poco a My Team pero yo no quería porque porque ya yo tengo un capítulo ahí entonces si salto aunque vamos a darle vamos a darle entonces yo me quille y pase eso tiene don Kiosk potente en 3 2 1 boom y rebote el cine nuevo oh dios mio el cine det lo gods queate whoo queate ow y no como queate